En Cadero, estrenamos nueva temporada de podcast. Juntos, contamos las historias de los y las radialistas, podcasters y apasionados por el sonido. Descubrí cada episodio desde www.cadero.com.ar La plataforma de Radio Nacional, www.radiotelevisión.ar O por tu plataforma favorita, este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. Seguimos grabando episodios de podcast en Caper Show 2023 en el stand de Cadero. Y en esta oportunidad, bueno, compartiendo mesa con Leo Rocha en la operación técnica, con Adriana Rodríguez, la secretaria de Cadero, y una artista invitada muy especial, ¿no, Adri? Única, el color azul, el color turquesa. Yo le doy pistas al público, en esta tarde de Caper, la tenemos a Matilda. Artista visual. Exactamente. Y bueno, Vanina, ¿cómo está tu tarde hoy? Y vas acá a respondernos preguntas personales y no del arte. Te digo por las dudas porque siempre yo creo que la gente es muy curiosa y yo trato de evitar eso. Sé que sos muy bonita, sos ojos azules. Por eso, contanos, hacernos un reconto por qué de tu acercamiento al arte. ¿Cuál fue el detonador en tu vida? ¿Cómo andás, Adri, Jessy? Bueno, Leo, ¿no? Sí. Muy bien. La verdad que empecé cuando era chica, a los seis años. Creo que fue un poco como un... Tenía muchas emociones en esos momentos y empecé, creo que por ahí expresándome por ahí. ¿Sabés qué? Cuando yo tengo la suerte de conocer la pintura de Matilda, realmente es un salto a la vida misma y a la intensidad que siempre te digo. ¿Cómo lográs esa intensidad en tus colores? ¿Qué es lo que te... cuando empiezas a... trabajás con música? ¿Qué es lo que hace que esa intensidad que se ve en los distintos tonos que vas apretando? Acá, acá, apretando en el pincel. No sé si te apretas o... Yo, como me dedico mucho a la parte de computación, apreto, pero... En el caso tuyo, con los pinceles, ¿cómo trabajás con eso? Bueno, primero quiero agradecerte un montón, Adri, porque siempre tus palabras, tenés una forma de interpretar mi arte que le das en el clavo. Sos de esas personas que no sé cómo toca, no solo mi corazón, mi alma, todo. Cada vez que interpretás mis obras, la verdad que soy una genia. Y yo creo que a mí me gusta nadar, aunque ahora estoy un poco vaga, tengo que retomar. Pero bueno, entonces cada vez que pinto es como que me siento que me zambullo en el agua y el movimiento del agua. Y trato de pensar en los reflejos, viste, cuando te metes. Antes de meterte en la peleta, el reflejo del sol y esos movimientos naturales que se dan. Entonces es como que pongo una musiquita y llega un momento que ni escucho la música, la verdad, porque estoy como metida ahí. A veces te pienso como que formás parte del realismo mágico. El realismo mágico es algo que no todo el mundo se permite soñar y pensar. Yo lo he visto en esos globos aerostáticos que, pero en vez del globo hay mar en la parte del globo. Pero contales un poco al público, ¿cómo nació esa idea tan bonita? ¿Cómo nací los globos? En realidad se me ocurrió pensar en los globos que adentro pasaban cosas de esos globos y que había como gente viviendo en esos globos. Y como me gusta el mar y el agua, pensaba que adentro podía haber una isla, adentro podría haber, no sé, tres casitas cerca de la playa. Y así se me fue dando uno y otro. Ahora lo tengo en pausa a la serie de los globos porque estoy metida mucho en el mar y estoy haciendo algo abstracto en esa serie. Pero después ya lo vamos a retomar de nuevo. Es como, me gusta porque me hace acordar mucho de mi infancia y a mi origen que es el naif. Entonces como que, viste, tiene algo. Sí, pero fuera del naif hay una búsqueda a lo profundo entre el cielo y la tierra porque poner el mar casi en el cielo y poner en el aire el vehículo es invitarnos un poco a soñar. Claro. Parece que va por ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente yo creo que el arte es tratar de meternos en los sentimientos, en las emociones y meternos en soñar un poco, que es lo lindo, ¿no, Jessy? Y el arte también. Te veo ahí que querés decir algo. No pienso en lo que te está preguntando Adriana, que tiene que ver con el arte visual, con las emociones, con las sensaciones que genera tu arte. Y también cómo va llevando la vida del artista, no solo la obra, a nuevos formatos, a eventos, a exposiciones, a podcast también. Sí. ¿Quieres contar algo sobre tus temporadas de podcast de historias de arte? Bueno, ahora ya terminamos de grabar la tercera temporada de historias de arte de hoy Matilda, que estoy re contenta porque la verdad cada temporada me siento más cómoda. Y quiero agradecer mucho a la radio Trending Topics porque tiene mucha onda y se transmite mucho la energía que hay. Todos los artistas que llegan, todos me dicen, che, qué buena onda acá, qué sé yo, yo quiero hacer algo, qué sé yo. Y me encanta, bueno, hasta hubo artistas que preguntaron y que quieren también arrancar con algo ahí. Y la verdad que bienvenido, si puede ser, para mí mejor. Y la verdad que estoy contenta ahora, creo que ya la semana que viene estrenamos la tercera temporada, historias de arte de Matilda en Spotify. Y también está en YouTube, el canal de YouTube, hoy estuve ahí chusmeando, que ya apareció. ¿De qué se trata de historias de arte de Matilda? Historias de arte de Matilda es básicamente un podcast que charlamos con otros artistas de las vivencias de cada artista. Así que, bueno, van contando de sus historias, de cómo empezaron, de cómo los sienten. Esto del arte que está, como decíamos hace un ratito, tan relacionado con las emociones y, bueno, sus técnicas. Y dando tips, los que ya venimos hace un rato, para los que recién empiezan, que siempre está bueno porque es importante ser generoso. Y, bueno, yo agradezco a las dos el espacio este, porque las dos son súper generosas y muy lindas personas. No, no hace falta. Lo que sí, el talento, hay que aportar donde hay talento y nosotros tenemos que hacerlo visualizar. Sé que viajás próximamente, contarles al público que te vas a, me conté un pajarito a Chile. Sí, fui seleccionada para el Art Week de Chile, que la verdad que estoy recontenta, salir un poco de Argentina, que la verdad que yo estoy muy feliz acá. Este año crecí un montón en eventos y todo, y también en obras. La verdad que, por suerte, pude hacer una muy buena producción. Estoy contenta, obviamente, que sigo aprendiendo, sigo estudiando y tratando de perfeccionar. Pero, bueno, se dio la posibilidad de Chile, al Art Week de Chile, que es la feria más importante de Chile, porque es la única feria que invita a otros extranjeros y son seleccionados con lupa. Así que estoy contenta, porque, bueno, fui seleccionada y voy a estar del 24, 25 y 26 de noviembre, así que los invito para que vayan. Y una consulta más. ¿Llevás pinturas, cuadros? ¿Cuántos llevas, más o menos? Y, en realidad, lo que permite el stand es entre 8 y 10 obras. Lo que pasa es que yo hago como formato un poco grande, entonces, por eso estoy más limitada. En esta oportunidad, igual voy a llevar algunas más medianitas y así. Y después llevo otras por las dudas. Sí, yo estoy viendo muchos artistas de Argentina que también viajan, que hacen las telas y le ponen un borde para ser más cómodo para los viajes, por el tema de los pesos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, inventate un nuevo método. No, pero yo quisiera que a todos vean esa muestra de los globos que están tan originales. Es como estar en una Navidad entre el cielo y la tierra. Y, pero está bueno estar ahí entre dos lugares, así como, está bueno. Pero bueno, lo del Art Week, lo que quería recomendarles, bueno, en mi caso, yo las tengo todas las obras en bastidores, entonces, todo un trámite, como recién decía Adri, porque tengo que sacarlas de bastidores, llegar allá, que me lavan bastidores, después sacarlas de nuevo bastidores, porque me, o sea, me recomendaron. Si se venden, ya no vuelven, ¿eh? Obvio, ya está. Del Art Week de Chile me recomendaron que las lleve así, esto es un tema, porque, bueno, hay que llevarla en rollo, o bien en la valija, bien arrolladita, que yo creo que voy a optar por la segunda opción, y después hacer un trámite en aduana. O sea, cuento todo esto para gente que por ahí, viste, le interesa también salir un poco de Argentina, que no sabe cómo es, y la verdad que, así como a veces uno cuenta lo negativo, hay que contar lo positivo, el trámite, la firma aduana, súper rápido, tenés que completar varias cosas, como siempre, pero no pasa nada, porque la verdad que, mirá, yo entré un viernes y el domingo, el lunes a la mañana ya tenía todo el certificado, todo aprobado. Inclusive primero, me equivoqué y lo hice mal, me llamaron del Ministerio de Cultura, re buena onda, y me dijeron, no, mirá, te faltó esto, lo presenté un viernes a la noche, y el lunes a la mañana lo tenía. Así que, a veces uno cuenta lo negativo, pero también hay que contar lo positivo, que funciona, y que no te cobran nada. Así que es genial. Bueno, y cómo te preparás para la prensa internacional, ¿no? Ya salir de Argentina, estar, bueno, más allá de que... Con ansiedad. Claro. El tratamiento de la prensa, los periodistas, los medios, hay muchísimas radios online en Chile. Sí, 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 va a haber streaming, que a mí me encanta, me encanta la radio. La verdad que es un mundo que también quiero agradecer a Radio Trending Topic, caos, Jessy, a Cadero, obvio, por la oportunidad, porque, como es, es un mundo que descubrí que me encanta, y que termino de grabar y siempre, te digo, Jessy, siento como que terminé un cuadro. Y, no sé, me parece bien. Bueno, es una obra, ¿no? Es una obra porque cada entrevistado, mano a mano, yo creo que haces muchos manos a manos, también hiciste yo con otro artista, eso se enriquece, porque cada uno cuenta, por pequeña que parezca la experiencia es mucho porque es diferente. Tal cual. Y eso aporta al espíritu de uno para seguir creando, porque vos decís, no sé, dijeron una palabra y a vos te despertó las ganas de hacer una obra basada en esa palabra. Claro. Y recordemos que este año, en Capper Show 2023, Cadero tiene una propuesta diferente. Todos los años invitamos a universidades, alumnos, profesionales, socios, colegas. En esta edición en particular decidimos, en comisión directiva, darle voz digital a los artistas y a las artistas de todas las disciplinas para que vengan justamente a charlar, a contarnos su arte, a difundir lo que hacen, a inspirar a los que todavía por ahí no se animan o no se dedican como, ¿cómo es un trabajo? No se dedican al arte como trabajo, sino como hobby y por ahí dar ese pasito o ese salto para encontrar, bueno, la voz interior y compartirla con el mundo, ¿no? Yo los invito, agradezco un montón a Cadero, estoy recontenta acá en Capper Show que me hayan invitado. Muchísimas gracias, de verdad, son lo más. Y la verdad que también invito a que se animen, que estén ahí, porque la verdad que es solamente tirarse a la pineta la primera vez. Después ya entrás en una sensación espectacular, la pasás bien, el ambiente es lindo. Todos los días vas aprendiendo, cada episodio que grabás de podcast o que te sumás a la radio online, es diferente y siempre suma. Está buenísimo el concepto de aprendizaje colectivo, no solo individual, y la importancia de que una vez que uno ya pone en circulación esa obra de arte, sea un cuadro, sea un libro, sea un podcast, lo importante es estar en red con otros y con otras personas para que difundan, valoren y compartan también esa obra. Aparte son como pastillas para seleccionar en cualquier momento porque son de MAM. Y bueno, yo le haría un proyecto, Matilda, para el 2024. ¿Y qué deseo para fin de año y año próximo? Bueno, deseo que a todos nos vaya bien. No voy a entrar en política. Pero la verdad que a todos nos vaya bien, que a todos estemos bien, de salud también, exitosos. Y bueno, que podamos crecer todos, cada uno en nuestra área. Y sobre todo el que todavía no encontró su propósito, lo que lo apasiona en la vida, que el 2024 lo encuentre y que le haga bien, como a mí me hace bien el arte, la radio. Y de verdad que, aparte lo bueno de la radio online es que es tan disciplinaria, como decía Jessy hace un ratito, que aprendés de un montón de cosas que nunca capaz la vas a aplicar, pero que ahí están. La verdad que ese es mi deseo. Nuevas habilidades, nuevos desafíos, nuevos talentos. Yo creo que Matilda aplica todo, la he visto funcionar y aparte disfruta de todo. Cuando un artista es verdaderamente pasional, disfruta, que es lo primero que hay que hacer. Si no, no sirve. Así que por eso tenés el título ya recontra ganado de artista, porque la pasión es la que te llega. Argentina, talentosa, argentina. Y bueno, síganla a las redes. Y bueno, todo el éxito en Chile. Muchas gracias. Y bueno, obviamente en tu carrera profesional, que continúes con los éxitos y que se sigas proyectando para el mundo. ¿Dónde te pueden seguir? ¿En qué redes sociales? Arte-bajo Matilda, Matilda con TH, recuerden. Bien. Y bueno, nos espera un 2024 con un montón de cosas. Ya tenemos muestras para marzo, abril, la primera temporada del año. Y también la cuarta temporada de podcast, que vamos a empezar a grabar el verano. Así que bueno. Otra temporada ya. Hay que decir, ¿eh? Es trabajadora del podcast. Muy bien. Así que invito a todos que la verdad que prueben esto de la radio nuevamente, porque de verdad vale la pena. Y aparte se conoce mucha gente también. Sí, y gente buena anda como ustedes. Nos encanta charlar. Tenemos problemas para charlar. Sí, el operador nos va a matar. Leo Rocha nos está mirando. Ya cerramos. La cuenta catáloga. La carita de Leo. Los que quieran acceder al catálogo de Matilda, ¿cómo entran? Arte Matilda, ok. Perfecto. Ahí está. Siguiendo a todos los seguidores también. Arte Matilda, ok. Están en vivo, les decimos, sigan a Arte Matilda, ok, el catálogo, y si no, Arte-Matilda, cuenta personal, donde podrán escuchar y ver muchas cosas de su vida privada. Gracias, Matilda. Gracias a ustedes. Gracias.